¿Cuántos médicos trabajaron hoy día en este atendimiento a la comunidad boliviana y en este protesto internacional? Mire, tuvimos dos acontecimientos en realidad, ayer que hubo 22 médicos y hoy día estuvimos aquí aproximadamente 25 médicos atendiendo. ¿Cuántas personas fueron atendidas? El día de ayer fueron 84 y hoy día, aparentemente no tengo el exacto dato, pero somos más o menos 70, 80 personas también. Somos médicos residentes aquí en Brasil, pero antes que médicos nosotros somos ciudadanos bolivianos. Y como ciudadanos bolivianos queremos defender a nuestra patria. En nuestra patria, señores, se están cometiendo muchas actitudes que hacen recuerdo a lo que hoy es Venezuela. Una Venezuela que está siendo comandada por Cuba y nosotros como bolivianos, mismo estando en el extranjero. Y esto ha acontecido no solamente aquí en Brasil, sino en todos los países de todo el canto del mundo. Todos los bolivianos nos hemos levantado para poder defender nuestra patria, porque nuestra patria es única y soberana. Y nunca vamos a aceptar ser esclavos de nadie, porque no hemos nacido para eso. Yo no soy política, pero sí soy boliviana. Y si es para defender a mi tierra, pues la voy a defender desde el último rincón que yo esté en este mundo, porque soy boliviana. Ese sentimiento que yo tengo de ser boliviana, más en todos nosotros, tanto en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en todos los países, se ha hecho lo mismo. Pero no porque tengamos una organización internacional. No es nada de eso. No tenemos contactos. Lo hacemos porque es nuestro deber cívico, es nuestro deber moral, es nuestra patria, gente. Es por eso que estamos aquí. Yo no soy esclava, yo no he nacido para ser esclava. Yo soy una mujer libre, independiente, y eso es lo que aprendí de mis ancestrales. Por eso Simón Bolívar dice, el dirigente que se quede mucho tiempo, hace dos males. Uno, que él se acomoda a que el pueblo le obedezca. Eso es lo que quiere. Y el pueblo se acomoda a lo que él dicta. No es nuestro caso. Nosotros no reconocemos nunca la dictadura. No la vamos a aceptar jamás. Hemos nacido libres y vamos a morir libres, donde sea. Hemos nacido libres y vamos a morir libres.